Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, bienvenidas a Corazón Films. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, en la página de Facebook de Corazón. Le pedimos el día de hoy en la mañana a la gente que nos mandara sus preguntas. ¿Qué le preguntarían a las protagonistas de la película Verónica, a ustedes dos? Y lo que nos enviaron fue lo siguiente, por supuesto son preguntas que la gente lanza sin haber visto la película, solo han visto el trailer. La primera pregunta es, se llama Luis Tobar, no sé si lo conozcan. Por supuesto. Pero no sabemos si es la misma persona, nada más nos dijo es Luis Tobar. Cada una que nos pueda decir de qué trata la película. Bueno, Verónica es una película de suspenso psicológico que trata de una psicóloga que vive en medio del bosque, aislada y retirada, que recibe una llamada para que le solicita atender a un paciente. Verónica decide finalmente hacerlo porque yo creo que intuye que ese encuentro la va a llevar a explorar cosas de sí misma, a confrontarse y a resolver cuentas pendientes. No cuenta con la provocación de esta chamaca que la enloquece, la desmantela, la desestabiliza y pues toca a fondo. Ya verán la película. Olga, ¿tú ves así la película? ¿La ves de la misma forma? ¿O cada quien interpreta la película de distinta manera? Yo creo que Verónica, bueno, Verónica mi personaje es una chavita muy trastornada, con muchos problemas, que está tratando de buscar una solución de qué es lo que le está pasando, ¿no? Y por eso es que va a ver a terapeutas y a psicoanalistas, pero nadie la puede ayudar, hasta que de repente aparece esta psicóloga que vive en medio de la nada en el bosque y bueno, pues ella acepta mi caso y la condición es que me vaya a vivir a esta casa en medio del bosque para ser tratada. Y es ahí cuando de repente dices, mmm, ok, la paciente se va a casa en la psicóloga en medio del bosque, ahí se desenvuelve todo y ya después no te das, o sea, llega un punto en el que ya no sabes ni quién es quién y quién está más loca, si la psicóloga o la paciente y se desenvuelve toda la historia que les va a sorprender. La siguiente pregunta, Annalisa Bala, hola, admiro mucho a Arcelia, pero mi pregunta aquí para las doces, de todos los personajes que han interpretado, ¿cuál se parece más a cada una de ustedes? Supongo que dentro de la película, si su personaje realmente se parece a ustedes como son en realidad. ¿Verónica? Sí. No, no estoy tan loca. ¿Tan? Un poquito. ¿Arcelia? Yo no estoy tan cuerda. Este, no, 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 las profesiones son muy distintas, lo que les ha pasado a estos personajes es muy duro, tienen un pasado herido profundamente, entonces a las dos las hace, vaya, cada una tiene sus mecanismos de defensa y un poco esta película es el combate a muerte, ¿no? Entre estas dos mujeres, pues ver cuál, cómo a la hora de querer como sanarse, pues se cruzan, pues, ¿no? Un poco se eclipsan los personajes, entonces no, 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 creo que tenga mucho que ver conmigo, la verdad. No habías interpretado ningún personaje de suspenso o de terror psicológico, ¿te falta alguno? Vaya, no, nunca había explorado este género, había tenido una probadita en Girón de Niebla, pero mi personaje era más bien, era una actuación especial, en donde no participaba directamente en, como en el conflicto de la película, era más bien un testigo, ella representaba como el afuera, la realidad, y la patología de los personajes, del thriller psicológico de Girón, sucedía adentro de la casa. Esta es realmente la primera oportunidad que yo tengo de verdaderamente explorar el género, que es un género muy riguroso en cuanto a sus reglas, yo creo que estructuralmente, y también como reglas de, pues, de cómo sostener la tensión dramática permanente con el espectador, pues creo que es en esta película, con estos directores, con este guión tan bien escrito y con este procedimiento que tienen para trabajar, pues, ¿no?, que uno se dedica a la dirección de los actores y el otro a la cámara, entonces, contamos con una dirección muy rigurosa para construir todo este universo. La siguiente pregunta, yo sé que ustedes no son las directoras, Olga, a ver si tú nos puedes ayudar. La estética en blanco y negro. Eduardo García pregunta por la estética de blanco y negro. ¿Por qué la elección de blanco y negro? Lo platicábamos mucho con los directores, y lo van a entender una vez que vean la película, tiene mucho que ver con los personajes, con lo que están viviendo, y después hay una resolución en el clima de la película en donde hay una sorpresa que la van a ver, que no quiero decirla, pero tiene mucho que ver esto, tiene muchísimo que ver porque no nada más se queda en eso, tiene un porqué, tiene un porqué el blanco y negro, y no lo puedo descifrar, es que lo tienen que descubrir, lo tienen que descubrir, pero es algo que si lo digo, los directores me van a matar, porque ya les digo toda la película, ¿no?, entonces, tiene mucho que ver, ¿no? Es una decisión pensada, es una decisión articulada para, pues, para... Para demostrar. Sí, para conducir al espectador a donde los directores los quiere llevar, ¿no?, con esta historia. Y lo que están viviendo la psicóloga y la paciente también, porque tiene mucho que ver con eso. Sí, sí. ¿Saben? Es todo un misterio. Es todo un misterio. Es un enigma que tienen que descifrar a la hora de que vayan al cine a ver la película. 25 de agosto. Este, la siguiente pregunta, hablando de este misterio, hay, ustedes son los dos personajes principales, hay otras dos personas que salen en la película, también no queremos, este, decir quiénes son, pero, eh, Arroba Centaurus nos pregunta, ¿por qué el bosque, por qué la cabaña? Yo lo veo como un, tal vez un quinto personaje, un tercer personaje, alguien que está metido en la relación entre ustedes dos dentro de la cabaña. La misma cabaña o el bosque, la ambientación. Yo creo que la locación, sí. La locación en sí es otro personaje. La locación en sí es el tercer personaje. Sí. ¿Y qué tan relevante es para la película? Demasiado. Porque yo, o sea, ahí es donde, ahí es donde sucede todo, ¿no? Creo yo que la locación, sobre todo por el aislamiento que se vive dentro de los personajes y también para la producción de la película ayudó mucho el estar totalmente aislados, porque no era que yo me regresaba a mi casa y no, 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 nos quedamos ahí. Y para mí, para la construcción de Verónica me ayudó mucho porque regresaba y era seguir estudiando y seguir estudiando y estar totalmente aislada, lo que Verónica está viviendo al estar con la psicóloga. Esa era lo que, la última pregunta es esa, ¿dónde es la locación? Porque en el bosque se ve que no, ni parece México, parece un solo lugar. A Canadá. A ella le encanta decir que nos fuimos a Montreal. A los bosques, a los cárpatos, en Transilvania. No, no es en Montreal aunque parezca, es en Monterreal. Monterreal. Muy, muy similar, pero le falta una R. Monterreal es una, es una locación en Coahuila y es pues como un resort que ofrece, pues... Cabañas, le han hecho rentas, cabañas y es como un hotel, ¿no? Es como un hotel. Y entonces la producción de la película fue de un solo golpe, todo el tiempo allá en Bosque Real. Siete semanas, Monterreal, Monterreal. Finalmente, ¿creen que esta película, que este guión en realidad sea una fábula? ¿Qué mensaje detrás de esta fábula hay? Todas las fábulas nos quieren dar al final de cuentas un mensaje. Que todos ocultamos cosas, hasta de nosotros mismos. Va. Yo creo que esta película no, 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 no tiene, o sea, no hay como una, como una intención de dar un mensaje. Presenta una, un caso, una problemática, la historia de esta mujer. El público tiene que desentrañar cuál es, qué fue lo que le pasó, por qué está ahí. Los personajes son complicados. Es un combate a muerte entre estos dos personajes. Ya entenderán lo que pasa. Pero es, lo que es fascinante es como meterse en el interior, ¿no? Es un poco lo que decías de la locación. Es un universo allí cerrado, íntimo, que hay que transitar. El laberinto de la cabeza del personaje de Verónica. Pero es en serio. Todos ocultamos cosas, hasta de nosotros mismos. Es una frase. Lo dice en la frase, lo dice en la película. Y es una frase que está en el póster, está en todos lados, porque creo yo que es la realidad de lo que vivimos. Todos tenemos traumas, todos tenemos problemáticas que tuvimos en la infancia y que tenemos miedo de contar, finalmente. O no a todos. Y de enfrentar, ¿no? Y de enfrentar, ¿no? Y de enfrentar, contigo mismo. Contigo mismo. Y que resatan nuestros propios demonios, porque ese es el asunto. Claro. Eso que ocultamos explotará después. Sí, algunos y algunos no. Y todo depende también, cada quien tiene sus traumas, ¿no? Los de Verónica están muy pesados. Va, finalmente, le pueden recomendar a la gente de Corazón Films que no se pierdan Verónica a partir del 25, solo en cines. Hola, Corazón Films. Por favor, no se pierdan Verónica este 25 de agosto. El 25 de agosto los esperamos a todos a ver el estreno de Verónica. Es muy importante que vayan luego, luego, para que podamos sostenernos en la cartelera y que la publicidad de boca a boca funcione, además de toda la que hay. Pero ahí está la mesa servida y disfrútenla. Por favor, vayan el primer fin de semana. Tienen mucha razón lo que dice Arcelia. Las películas americanas ahí van a estar. Las mexicanas a lo mejor no. Entonces, por favor, vayan el primer fin de semana. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amables. De nada. Paciente Verónica de la Cerna, 25 años. Remitida de terapia inconclusa con el doctor Alexander Van Rossi, de quien hasta la fecha no hemos podido obtener historia clínica. Eres una psicóloga obviamente bien preparada. Debieron haberte ofrecido mucho dinero por recibirme. Diez veces más de lo que hubiera cobrado normalmente. Me tienes que pedir permiso para entrar a cualquier habitación que no sea un área común. Tenemos que establecer ciertos límites. ¿Qué hay en el cobertizo? En el cobertizo no hay nada de interés para ti. ¿Qué pasó con tu último doctor? Esa es una buena pregunta. ¿Siempre haces lo mismo con tus psicólogos? Esto no está funcionando. Todos somos manipulados por nuestras propias mentes. Buenas noches. Tú debes ser Verónica.